La tarde de ayer, policías de Zapopan realizaron la detención de un sujeto que habría agredido y amenazado a un ciudadano momentos antes. Al sujeto le fue asegurada un arma blanca. Los hechos ocurrieron al momento en que uniformados acudieron por reporte de cabina sobre los cruces de las calles Rodrigo de la Cruz y María Inés Martínez, lugar donde manifestaban de un sujeto agresivo y portador de un cuchillo. A su llegada, los elementos se entrevistaron con el afectado, quien señaló a la hora detenido manifestando que momentos antes le arrojó varias piedras discutiendo por problemas pasados. Tras su registro precautorio correspondiente, al sujeto de 48 años le fue asegurada un arma blanca. Por lo anterior, el servicio completo fue remitido ante la gente del Ministerio Público para continuar con los procedimientos correspondientes y determinar su situación legal. Informó para Noticel, Esteban Artavia.